Estimados padres de familia, por este medio queremos reconocer su gran labor como pieza fundamental de un engranaje educativo, en el cual a lo largo de casi dos años hemos aprendido que la distancia entre las personas se volvió necesaria. Podemos enfrentar nuevas enfermedades y aprendimos a desarrollar nuevas estrategias para el cuidado de nuestra salud. La tecnología es una herramienta útil para enseñar y aprender. La tristeza se puede superar. Desde casa se acompaña, se enseña y se facilita. Que en nuestras manos está el futuro de México. Por ello, en esta fecha tan especial les damos las gracias por las oportunidades, por los retos, por brindarnos apoyo, por ser parte de nuestra familia. Gracias también por orientarnos en esta nueva forma de vivir, de ayudarnos a superar los riesgos y por permitirnos alcanzar metas que se vislumbraban difíciles. Gracias por no perder la esperanza y por acompañarnos en ese gran esfuerzo para que nuestros niños y jóvenes sigan aprendiendo. Deseamos que la vida les brinde la oportunidad de estar con las personas a las que aman, porque el amor todo lo perdona, todo lo sufre, es benigno. El amor no tiene envidia, no se envanece, todo lo da. Agradece y, si puedes, brinda una sonrisa, una palabra de aliento, un consejo o un abrazo a aquellos que lo necesiten. Que en esta Navidad su vida y la de su familia estén llenas de paz, de amor, de salud y de esperanza. Recuerden, con ustedes en Esfinge, juntos más lejos.